Presentes aquí con nosotros las que fresas, junto con los que papacitos y los huesos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el siete. Comenzamos de esa forma y agarramos el sabor con la iluminación porque este es un tema que vamos a dedicar para toda la banda que viene a bailar gozoso. El increíble sonido samurai. Con el más sabroso. El más sabroso. Bailamos. Oye, Rumberito. Esto sí es sabor y a los demás. Vamos a bailar y comenzamos. El más sabroso es Ojo Rojo. Oye, Rumberito. Esto sí es sabor para mi vida y a los demás y las que fresas y a los demás. Los que papacitos de la cumbia. Cumbia. Es así como arrancamos la segunda participación. El increíble sonido samurai. Para los chislechos. Allá en el mural. Y sé. Malditos yo-yos. Lazy Power, Anónimos 17. Madre de miles, chicos, corazón de hierro. Oye, Rumberito. En esquina del movimiento. Primos Grey, amantes de la noche. Oye, Rumberito. Hoy con el más sabroso. El más sabroso. Suena, suena tu bombón. Pero suena tu bombón. Esta sube la flecha, amigo. Oye, Rumberito. Ya no hay agua santa. Suena tu bombón. Así. Oye, Rumberito. Solo viene por una ocasión. Apoyarte de nuevo de corazón. Eres el sonido más cabrón. Malditos yo-yos. Te apoyamos de corazón el jamacho. Malditos yo-yos. Valguitola, el buen de la parca. Suena tu bombón. Aquí en Querétalo. Dejando el famoso mini huepa. Malditos yo-yos. Suena tu bombón. Siempre con la tienda. El más sabroso. Suena tu bombón. Pero suena. Vamos a lo para el sasasá. El chícharo. El mamá, el gallo, la antena y el burro. Suena tu bombón. El especial para el dólar. Oye, Rumberito. El palco del márgaro. Suena. De analco. Oye, Rumberito. Esa noche. Suena tu bombón. Pa' que el aire es un dinero. Pero. Oye, Rumberito. Rumberito. Suena tu bombón. Oye, Rumberito. Suena tu bombón. Ay, escucha ahora, Rumbero. Escucha ahora, mi tambor. Escucha estos sonidos. Vamos a bailar esta noche. Por favor, repica mi tambor. Van a la daño desde 1984. Tomojo Madrega, Santa María, Tres, Meluquita. El avión, el Jerez, el Becas, el Chuque, Alejandro. Que llega a banda de la daño. Callejeros de San Andrés, Mexican Power. Con la lápiz, Tufines. Patos, Locos, Traviesos de la 61. Luqui, María, Discos, Mari. Colombianos de la 18. R312, Castrosos. Oigo en el nivel. El más sabroso. ¡Viva! El perrito. Sabonio Vaya. Pepe de Lucha. Pepe de Luz. Polo Jovani de San Miguel. Diputas en la libertad. Guilletos. Robin Hood. El pollo y el carque. Mis compadres de San Juan, Costemo. Esta noche, San Juanito, Costemo. El barrio bajo. Caníbales de Santa María, Tesmeluca. La pula y el gato, el cabeto. Tórago, Gotoño, Crilin. Sonris, el parrujo. Siempre de corazón. ¡Es más sabroso! ¡Bonito! Toda la organización de Hernández Escenografía parranderos A ese amigo padre parrandero Vuelve a capital El más sabroso Así Venga ese ritmo, venga ese sabor Amores Eléctrico Todos los gallegueros de esa bolsa Pablito Xochimilhuacán Y con Pablito Jeper El Luis Amito San Miguel Ajá Y de la Chacala Inquietos Allá en la libertad El increíble sonido El se dice morir sin saber amarlo Pero más se dice morir Y mi saludo haber escuchado El Sebaldés El Güero y el Petunias El Percho y el Miquel Clalos El Tifas El John Laganza chaparrí El Diego y el Tamar La Zorra El Morsa El Gordo El Gordo El Gordo El Gordo Samurai Para Marisa Para Noruegos Colombianos De la 18 El Gordo El Gordo El Gordo Venga ese sabor Salud bien para ropa al famoso padrino Los muñecos de la ciudad De las estrellas para el Copas hasta Cuy Nueva York El Chesco Pan y Sotas Los Garde de Nacigo El Naje y el Pollito Y Ojo Sanjas El Polo y el Gato El Mercado de la Unión Siempre de corazón El Más Sabroso Suena tu bombón Tumbero Esta rola dedicada para todos mis murciélagos Suena El famoso Cáquisis Amor Lore El Isabel La princesita Dayerni Suena tu bombón Con mucho amor Puerto Rico Que ahora La copa Que Dios hizo con grandes dones Que seguimos tantos locos Tu cienes seguidores La gente de Flana Suena tu bombón O dice mi canalito El famoso hipopótamo Oye Suena tu bombón Ya lleva el poder Solinero Lugui María Puebla Y Tlaxcala Estado de México O Madrejas de la Resurrección Santa María Tesmenuquita La Bella El Jerry El Avión Betos Beca Roy El Chucky Alejandro Santito Producciones Karen Puma Y el Poniente Traviesas de la 61 Callejeros de San Andrés Crazy Power Andy Diablos Forever Sonido Denver Iguala DJ Mexica Power Antinoto Colombiano El Club de Baile Sensación Latina Disco Celoso Escucha Un amistad Escucha No somos de aquí ni de allá Somos de un cercano Los papis Ya los venimos a reportar San Juanito El más sabroso El más sabroso El más sabroso Como dice el chavo del 8 Esos caníbeles y colombianos Donde de la 18 Gozando con el más sabroso Santa María Tesmenuca Siempre adictos San Miguelón El más sabroso Para los huecos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 El 8 Es papacitos de la cumbia Empresas En el camino me encontré una rosa Y le pedí un saludo Para la niña más hermosa Eli de Zaragoza De parte del negrito Samuel Aila Dina Ciamen de la Rola Desperma y Rol Oye Vamos a bailar esta noche Venga se guita Más sabroso Principiantes asustados Muévase para un lado El barrio 23 Ha llegado Juan Miguel Martínez Ha reportado Siempre el más sabroso El más sabroso Vamos a bailar Porque soy samuray de por vida Porque soy samuray de por vida De por vida Y manos de tina Mi corazón Tintero Vatos locos Samuray es al cielo La gente de Tlana El oso y el hipopótamo El pingüino Oye Porque soy samuray de por vida Vamos a un saludo Para el amor de mi vida Reina Vatos Compañeris Pequeñas angelitas Amor amor El increíble sonido samuray Venga este sabor Bonito vito Van Enrique Padilla Arturo Padilla Acta Ayer no mayor Lo dice su carnalito Saúl Padilla Saburay El cien por ciento La cuadra de los locos Sabor El nano y el cocón Elegante es el parral El blanco Para el super dinas Siempre con el más sabroso El chamba El increíble sonido samuray El increíble sonido samuray Ven ven rubenito Ven ven rubenito Ven ven rubenito Ven ven rubenito El increíble sonido samuray 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 Siempre con el increíble, el increíble sonido de Samurá Se va, se va, un perito, sabroso